A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Masalallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mantajabin. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias y la maldición que trae para nosotros el pecado? Vamos a ver. Una de las peores maldiciones del pecado es que los pecados son contagiosos. Y vamos a tener un pecado y de repente se va a convertirse como una adicción. Entonces la persona va a continuar, continuar en el pecado hasta que el pecado le lleve a su ruina. Entonces, continuar en un pecado es aún peor que cometer el pecado. Porque a una persona que ha cometido un pecado varias veces, se le ha facilitado el pecado. Entonces, continuar en el pecado es fácil y es más mortal. En las narraciones islámicas hablan de la maldición, de esarar ala al-damb, continuar en el pecado. En el sagrado Corán, surah al-Amran, capítulo 3, aleja 135, dice, Los queridenses tienen ese carácter. Cuando cometen lo más mínimo del pecado o que oprimen a alguien, oprimen en contra de sí mismo. Que si cometes el pecado, estás trayendo la maldición encima tuya. Así que estás oprimiendo en contra de tu persona. Enseguida después del pecado, Enseguida vuelvan al recuerdo de Dios. Vuelvan a recordar a Dios. Dicen, ay Dios mío, estaba cometiendo ese pecado. Dios, perdóname. Perdón significa tener la intención de no volver a cometer el pecado. Eso se llama el arrepentimiento verdadero. Y ellos tienen un carácter. No van a repetir el pecado a sabienda. No vuelven a cometer el pecado a sabienda. Entonces la persona que vuelve a cometer el pecado a sabienda no tiene la fe en su corazón. El mensajero de Dios dijo, No existe pecado grande cuando tú vas a pedir el perdón de Dios. Dios te lo perdona todo. Todo, todo va a ser perdonado. Pero cuando ya tienes el corazón roto y has decidido no volver al pecado. Dios te perdona todo. y no hay un pecado pequeño con la continuidad en el pecado aunque el pecado tú lo consideras chiquito pequeño e insignificante pero cuando vuelves a repetirlo varias veces con ese mismo pecado chiquitito es suficiente para tu aniquilación así que no existe pecado chiquito que quieras volver a cometer no porque cuando lo vuelves a cometer va a ser un pecado grande el imam al-Baghra dando la intervención sobre esa ley del sagrado con la que hemos recitado dice y no insisten en el pecado ¿qué significa insistir en el pecado? cometes el pecado pero tu corazón aún está satisfecho con el pecado eso se llama insistir en el pecado ¿cometiste el pecado? y aún no te has arrepentido y has dicho para después ahora no estoy preparado ahora no estoy listo ahora no estoy en la condición de pedir el perdón lo voy a poner para después esto significa insistir en el pecado porque tú una vez has cometido el pecado debes arrepentirte pero si usted continúa en el pecado eso significa insistir en el pecado y quien insiste en el pecado está trayendo encima suya mucha maldición del cielo dice esto que la persona la persona que nunca le ocurre arrepentimiento eso sí significa continuar en el pecado y lo peor de todo que una persona sea tan descarada habla de placer en el pecado dice lo vamos a gozar desobedeciendo a Dios si una persona sea tan descarada tan tan sinvergüenza que invita a los demás hacia el pecado dice ya estamos gozando el pecado es bueno entonces aquí es que recibe la mayor maldición de Dios la persona que goza en público de los pecados que está cometiendo el pecado y lo hace en público dice estoy feliz con el pecado enseguida Dios le va a humillar a esa persona no va a continuar con buena reputación Dios a esa persona pecadora le va a humillar te lo promete dice Dios te lo va a humillar si continúes con el pecado el imam el sajad 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 mucho cuidado mucho cuidado con planificar gozar a un pecado hay personas quizás hoy no por ejemplo vamos a tener ese plan y cometemos tal pecado entonces mucho cuidado con ir a gozar del pecado es que esto esta satisfacción maldita que ya guardas en tu interior es peor que el mismísimo pecado si usted haría el pecado y ahora estarías arrepentido sería mucho mejor que hayas hecho el pecado y ahora dice estaba bien vuelvo a hacerlo cuando tenga la oportunidad cuáles son las maldiciones y las consecuencias de los pecados el mensajero de Dios salado alíbal y salam dijo el pecado incluso trae maldición para los demás es maldito para la persona que no lo ha cometido como así como así usted no has hecho el pecado tu esposa tu familia tu hijo tu hermano ha cometido el pecado aunque la otra persona lo ha hecho tú estás recibiendo la maldición pero por favor mensajero Dios explícanos como el pecado de otro me afecta si dice en si tú empiezas a destruir al pecador destruir su personalidad hablar de su defecto diciendo que eres un borracho diciendo que eres un fornicador le destruyes con palabras graves ofendiendo al pecador nosotros queremos guiar al pecador no queremos destruirla entonces ¿qué pasa? Dios te va a contagiar con el mismísimo pecado estás burlando de los demás ya vas a tener el mismísimo pecado dice en ayarahu eubtelia si empieza a buscar defectos de los demás eso le va a contagiar por ejemplo vas a ver una persona en silla de rueda le burlas de esa persona una persona cuando está hablando tartamuda está tartamudando entonces tú le vas a burlar de esa persona vas a tener el mismo defecto una persona tiene un hijo mongol si un hijo que estos que tienen enfermedades psíquicas o cerebrales tú empiezas a burlar de ese niño o de esa familia si o si antes de morirte eso te va a llegar a tu vida por favor mucho cuidado con tu lengua de qué estás hablando incluso de los pecadores hay que tener mucho cuidado dice cuando entonces le vas a atacar le vas a ofender esto te va a contagiar si hablas mal de la persona pecadora estás cometiendo el gaiba estás cometiendo el pecado si usted está en silencio viendo a una persona que está cometiendo un pecado y estás en silencio le apoyas con tu silencio eres socio escucha esa palabra tú no has cometido el pecado pero tu silencio le acompañó al pecador en cuando tu silencio acompaña al pecador tú eres cómplice del pecado es decir parte del pecado tú no has fornicado no has cometido la sodomía pero tu silencio le ayudó a la persona pecadora continuar con tranquilidad en el pecado entonces ya la maldición llega a ti por haber abandonado la norma de Dios vamos a siguiente narración de Moabalí alayhissalam dice mira queridos hermanos la llave del cielo ¿cuál es? el llanto el llanto el llanto te lo quitan cuando cometes el pecado te lo quitan la llave del cielo te lo quitan el llanto ya no vas a tener más llantos el corazón no se endurece el corazón no se endurece sino no se va a secar el ojo no vas a perder la llave del cielo que es el llanto sino por endurecimiento del corazón y tu corazón no va a estar endurecido sino por mucho pecado que has cometido mucho pecado corazón endurecido corazón endurecido pierdes la llave la llave del paraíso que es el llanto imán así que si en un punto de la tierra se comete el pecado afectará a mi vida afectará la naturaleza cada pecado aunque usted lo considere personal pero ese pecado sí que tiene su influencia entonces entonces dice una parte de los pecados que impide que llegue la lluvia es que era un tiempo de mucha sequía entonces dice los pecados que te llevan a la maldición de la sequía los pecados que impiden que el cielo dé su agua dé la lluvia la corrupción en el sistema del juicio si el sistema judicial es pecaminoso el sistema judicial es corrupto entonces ya cuando los que sentencia los los hoces son corruptos no de aguja no de la lluvia a este territorio y el shahadat es zúr en el testimonio es falsos su que se ha oculta el testimonio cuando puede presentarlo en el testimonio y defiendo la ver Bueno Bueno, el Mahmoud Baghar alayhi salam, lo hemos dicho, dice Dice, cada año, tras otro año, está perdiendo más lluvia. Está reduciendo la cantidad de las lluvias. Pero Dios le va a poner la lluvia donde quiere. Cuando un grupo de la gente empiezan a cometer el pecado, la maldición viene encima de todo, encima de la naturaleza, encima de esa persona, encima de todo. Dice, cuando un grupo de la gente empieza a cometer un pecado, Dios le va a quitar la porción de la lluvia. Y habrás entendido por qué viene cada año más sequías, porque hay más pecado en la tierra. Vamos a la siguiente narración. Imam Sada alayhi salam dice Cuando una persona comete el pecado, dentro de su corazón sale una oscuridad, un punto oscuro. Si arrepiente rápido del pecado que has hecho, enseguida Dios te lo va a borrar el pecado. Y si te lo va a borrar el pecado, te lo va a borrar el pecado. Si continúa es en el pecado, y luego otra mancha, otra mancha es en el pecado, 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 en el pecado. Todo tu corazón, a partir de ese momento, no vas a tener la salvación. La persona que su corazón está en dominio del demonio, todo el corazón está manchado, con la oscuridad del pecado, entonces esta persona fácilmente puede perder todo. Imam Sada alayhi salam dice Dios el más generoso, nunca jamás te va a borrar lo que Dios te ha regalado. Hay muchas cosas que tenemos en nuestra mano, salud, familia, no sé, esposa, hijos y todo. Muchas cosas buenas, materiales, incluso Dios lo ha dejado en nuestra mano. Dice, Dios es más misericordioso para quitarte lo que te ha regalado. Excepto, 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 escucha esa narración. Dice, Dios no le va a otorgar a un siervo una mercedez y le va a quitar, excepto cuando esa persona haya hecho el pecado, que por ese pecado merece ser privado. Por ese pecado merece ser privado de toda la bendición de Dios, que se lo van a quitar, le van a sacudir, toda la bendición que tiene se lo van a llevar, porque dicen, tú eres un pecador. En otra narración, igual el Imam Sada alayhi salam dice, ¿sabe cuál es el primer carácter de la persona que comete el pecado? Que Dios le va a quitar a esa persona la oportunidad de hacer salato al-layl, la oración de la madrugada, la oración de la alba. Dice, la persona, el hombre comete un pecado, entonces Dios le va a quitar el éxito de hacer la oración de la madrugada. Y esto del pecado, sí, es más rápido en darte consecuencias en tu vida, que un cuchillo afilado está cortando una carne. Un cuchillo afilado indica y se corta la carne. Dice, el pecado es así. Tengas en tu lista de las obras algún pecado, entonces poco a poco vas a ver que pierdes la buena reputación, la gente empieza a odiarte, y todo eso. La mayoría de ellos son los pecadores, y que por el pecado merecieron morir jóvenes. Más jóvenes de lo que Dios había predestinado. ¿Dónde estamos? Quien muere con el pecado es más numeroso de quienes han cumplido su vida aquí. Imam Reza, alayhi sallam, dice, Cuando los gobernadores mienten, ya no va a llegar a la jubilidad del país. Cuando el sultán, el gobernador, empieza a oprimir a sus siervos, entonces ya le va a venir a bajo su gobierno. Cuando el gobernador maltrata a oprimir a los súbitos, le va a venir a bajo su poder y su dominio. Y cuando no paguen zakat, empiezan a morir tus ganados. Tus corederos, tu animal, que no paguen zakat, entonces empiezan a morirse, morirse, morirse. ¿Cuáles son los pecados de rápido castigo? Que si cometes el pecado enseguida, la maldición y el castigo vienen encima. El mensajero de Dios, alayhi sallam, dijo, Hay tres pecados que tiene el castigo rápido y preciso. Enseguida te llega la maldición, enseguida. Y no solamente va a llegar para más allá. Sí que la maldición se va a guardarse para más allá también. Pero aquí en la tierra recibirás enseguida el castigo doloroso. ¿Cuáles son? Oguol o aledain. Maltratar a los padres. En el momento que has maltratado, has faltado el respeto hacia tus padres, sepa que has declarado una guerra en contra de Dios. Oprimir a la gente. Maltratar a los padres y oprimir a la gente. Más que todo a una persona indefensa. Entonces aquí vas a recibir tu maldición. Vamos. ¿Qué más? O al kofro al ihsan. Ese carácter de ser desagradecido. Cuando una persona es desagradecida, no agradece el favor que le están haciendo para esa persona. Pierde todos los favores. Y enseguida le llega la maldición encima. ¿Por qué? Es rechazando a todo el mundo. En otra narración, Imam Bagherah alayhisselam dice, En el libro de Imam Ali alayhisselam dice, Hay tres pecados que la persona aquí en la tierra no muere hasta saborear la amargura del castigo. Te van a hacer sentir la profundidad de la maldad del pecado. ¿Cuáles son? Al baghi. O ser opresor en contra de otras personas. O gatiatur rahim. Maltratar a los parientes. O al yaminol kadeba. Testimonio falsificado. Vamos, queridos hermanos, ya en esa parte lo vamos a concluir. Todo lo mal que estamos viendo en nuestra vida es del pecado. Como siempre preguntaban al gran místico, ¿Cuál es nuestro problema de la vida? Algunos le van a echar la culpa a todo, excepto a sus propios pecados. Cuando se habla, por ejemplo, de cambio climático, se habla de todo menos el pecado en la tierra. ¿Qué rol tiene el pecado en cambio climático en la tierra? Y eso van a ver que tiene mucho. Bueno, lamentablemente, cuando una persona comete el pecado, va a tener muchas maldiciones, muchas consecuencias, y todo eso es debido al pecado. Así que debe arrepentirse. Ya, ya es el momento de arrepentimiento, inshallah. Que Dios nos perdone todos los pecados, más que todos los pecados pesados, que enseguida recibe el castigo y la maldición de Dios. Inshallah, que Dios libera a todos nosotros de las consecuencias de los pecados. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.